Baby, porque desde que te conocí, mami, yo solo vivo por ti Vamos ya Desde que tú llegaste me quitaste la tristeza Tú me enamoraste con delicadeza y solo pienso en ti Y solo vivo por ti, tú eres lo que yo Yo más quiero entre todos mis deseos, eres un mirada en el oír Solo pienso en ti y solo vivo por ti Solo para ti, bebé, tu tarea Y no hay más de amor, solo amor, amor, que crece entre tú y yo Y no hay más de amor, solo amor, amor, que crece entre tú y yo Y quiero confesarte que yo voy a cuidarte Me cuida, baby, nada va a pasar de ti Ya no lo pienses más, mi amor es tuyo, mamá, vivo por ti, mamá A tu le doy felicidad si tú no estás, soy un ser artificial Tú eres excepcional, algo especial Demasiado de hermosa, mujer esplendorosa Quiero hacerte mi mujer, mi amiga y mi esposa Y no hay más de amor, solo amor, amor, que crece entre tú y yo Y no hay más de amor, solo amor, amor, que crece entre tú y yo Y es que pum, 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 mi corazón se acelera Y pum, 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 cuando por mi casa tú llegas De todo el firmamento eres la más bella estrella De mi puerto de hadas, tú eres mi doncella A tu lado soy feliz como un niño y su caramelo Por esa boquita yo siento mi desvelo Y es que tus ojitos para mí son dos luceros Tú la mujer perfecta por ti, yo vivo y muero Y abre el corazón y ven a mí Dame una razón para ser feliz Abre tus dos alas y ponemos algo Siente lo que digo cuando me llevas, piensa en ti Y acompáñame hasta el fin Yo sé que también me estás amando Estar contigo y tú conmigo es lo que te digo De tu amor soy un mendigo y todo, todo lo consigo La bonita de mi vida, de seguro no hay herida Ni tú eres mi prometida, ni de hermosa merecida Por ti doy lo que me pida, no hay ninguna que respida De muchas las perfectas de mi corazón selecta Mis sentimientos despiertan, es mi vida toda cierta Hay un pasado y un futuro, contigo estoy de locuro Este amor que tengo es puro, por eso no me apresuro Pensé que no era la pauta, manuí Con el pequeño rollo Somos los nuevos dueños de esta casa Oye, porque hasta en el amor marcamos pauta Bait Bait ¡Gracias! ¡Gracias!